Buenos días, TruckBlock21, empiezo aquí. Vamos a poner el cafelillo, vamos a echar agua. Son las 8 y 25 van a dar. Ahora nos vamos a ir a la oficina de la empresa, porque vamos a chequear el listado de todo el material que tiene para el camión, para comprobar que tengo todo este material. Yo ya he hecho el recuento, y ahora una vez he hecho el recuento, pues vamos a la oficina a que lo chequeen, y si nos falta algún material, pues nos lo tendrán que reponer. A mí lo que me falta son hinchas de 9 metros nuevas, 6, y... Algunas de las viejas, pues sí, tendría que entregarlas, pero es que esas me sirven, por ejemplo, para cuando cargo los tractores a talas las varas que me sobran, las lamas que me sobran, las maderas, las lamas que me sobran, que las ato en el centro del suelo, y uso las más viejas, que es lo lógico. Ahora vamos a poner el camión aquí pegado a la entrada. Mira, mira, espera, espera. Chao. yn la manguera que la estaba pillando la puerta y ya por eso no me llega aquí donde estoy ahora porque se ha picado la han cortado para arreglarla y ya no están largas ahora es más cortita por eso cuando la he visto yo he pillado la puerta y me he bajado pero no la pillas si no, menos manguera dremos voy a decir, está el narizo ya que compré manguera con razón queda llenar el depósito de 30 litros de agua y lo he dicho, vamos a Monturque hoy vamos a Monturque lo leí vamos a Monturque a cargar aceituna vamos a ver me imagino que serán 26 palés 30 palés, no estoy seguro ya cuando lleguemos allí me lo confirmarán y nada he echado aquí el descansito muy bien y de Monturque pues saldremos dirección Córdoba Córdoba ya la A4 para arriba Manzanares cogemos para Valencia Valencia hasta donde lleguemos os digo el tirón que hay Jers Repostar Junquera Transitario y después vamos para su ida o sea que repetimos bien hasta ahora cuando ya pase el check y eso demás ya saldremos grabando ahí del polígono hasta ahora bueno pues como os decía esta mañana hemos empezado el Truck Block 21 27 graditos son las 9.57 las 10 de la mañana estoy contento hoy he firmado el contrato ya indefinido y estoy muy contento te da cierta tranquilidad hemos hecho el check-in del camión de todos los los materiales que tengo que llevar o que debería de llevar y está todo correcto bueno había que poner una pieza más un ensanchado más de pilar que nada más que tenía uno y 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 estaba no no corto pero sí que tengo algunas que no están como patas sino pata cosas que no sean de mucho peso y eso por ejemplo las lamas cuando las pongo en el trato de los tractores las pongo en el centro cosas así y he mandado seis más o sea que en total llevo 16 16 16 y unas 18 unas 18 que son para uso general y 16 que son exclusivas para los tractores que se van a guardar aparte carracas también tengo un montón unas 27 entre nueva y ya usada y nada nos vamos para Monturque a cargar a cito como he dicho contento con haber firmado el contrato indefinido que he aprovechado bastante bien los dos días ya estos bueno las 45 de descanso y tengo ya vídeos subidos un montón más tengo 13 creo que 15 vídeos más subidos en los dos últimos viajes ya están subidos y se irán publicando como ya sabéis al ritmo de tres vídeos por semana lunes jueves y domingo pues podía publicarlo con más esto con menos aguantarlo más no mi intención no es ni buscar temas más suscriptores se van haciendo solos poquito a poco vamos subiendo poquito a poco poquito a poco y mi intención con el canal es divertirme que se me haga ameno el viaje hablando con vosotros contando historias grabando las rutas contando anécdotas cosas así y se me hace muy ameno el viaje y se me hace corto vamos a vosotros os gusta a mí también pues misión cumplida suscriptores bueno pues poquito a poco poquito a poco iremos subiendo más no hay no hay problemas y nada vamos a subir por la P46 digamos vacío y vamos a subir muy ligerito vamos a tardar tenemos 103 kilómetros una hora y 20 tenemos cita de cita de carga hora de carga a las 12 vamos a llegar sobre las 11 y 20 por ahí aproximadamente o sea que es perfecto nos cargarán nos darán los CMR los albaranes y toda la historia y la documentación para el transitario y nada saldremos dirección Manzanares bueno dirección Córdoba Córdoba a 4 a Manzanares de Manzanares cogeremos dirección Valencia y ya pues lo que nos dé la jornada de conducción no sé ya dónde nos quedaremos ahora ya cuando arranque y sepa las horas que tengo para conducir pues ya os diré no voy a echar 10 horas ¿por qué? pues por un motivo sencillo porque hasta el lunes no tengo el transitario en la Junquera o sea que no no hay prisa hoy es jueves mañana viernes sábado tenemos tenemos días para llegar a la Junquera la cortina no está ¿vale? porque con el sol es un velcro que lleva un pegamento bastante fuerte que se pega ahí al plástico yo limpie el plástico muy bien con alcohol para quitarle la grasa que pudiera tener o la suciedad pero claro el sol recalienta el plástico y y el pegamento se activa y se viene abajo ¿vale? y se me empezó a caer por aquí y digo mira fuera antes de que se me caiga conduciendo la quito y ya la verdad es que me gusta mucho ¿vale? me gusta mucho pero es de reconocer que quita visibilidad a la hora de grabar ¿vale? yo grabando y el micro que tengo el micro ahí está puesto el micro ahí en la cama bueno cortamos aquí hasta ahora y como iba diciendo que tenía el micro tengo el micro ya ¿vale? puesto aquí en la solapa la verdad que el audio mejora terrible vamos es una una diferencia abismal y lo vamos a seguir usando ¿vale? de vez en cuando pues iré cambiando la cámara tengo el soporte ahí como lo veis está puesto en el cristal iré cambiando la cámara adelante para que todo el mundo esté un poquito más contento porque hay gente que le gusta ver la visión desde adelante vale yo lo entiendo iremos iremos rotando la cámara ¿vale? no os preocupéis por aquí por España pues lo llevaremos por detrás y cuando salgamos para Europa porque ya como la temperatura se va rebajando un poquito conforme vamos subiendo pues la cambiamos adelante hay un vídeo que ya mismo lo podréis ver de 4 horas y 25 minutos ¿vale? yo sé que son 4 horas y media de vídeo pero bueno lo podéis ir viendo poquito a poco ¿vale? y espero que os guste y nada seguiremos haciéndolo así con mucha cana venga hasta ahora bueno pues estamos a 11 kilómetros de del cliente estamos en el pueblo de Monturque y vamos a cargar allí vamos a ver lo que está dando con la Aquí hay una de Copa, pero la que yo tengo es la que está en Monturkia. Yo chequeé la dirección y el kilómetro correspondía a la otra que está ahí en Monturkia, pegado a Monturkia. Olivos y más olivos, un mar de olivos es esto, provincia de Córdoba, no, Córdoba, sí, Monturkia de Córdoba, aquí está Lucena. 7 kilómetros. Listo. El oro líquido, aceite de oliva, en este caso llevamos aceitunas, no sé qué variedad, la última vez que subí eran negras, las que traje desde Sevilla, desde Morón, eran negras de Huesá, 22 toneladas. Estas no sé yo qué variantes son, ya nos enteraremos. A suizo le gusta mucho el producto de esta tierra, los aceites, las aceitunas, todos los encurtidos, tienen el pico fino los amigos suizos. ¿Eh? ¿Le gusta lo bueno también? ¿Y a quién no, diréis, no? ¿A quién no le gusta lo bueno? Ahora los olivos estarán con la poda, estarán podando, creo yo, no soy entendido. Aquí tenemos un área de servicio, gasolineras, restaurantes, va a hacer regalitos, teléfonos, cafeterías y está 24 horas abiertas. Si no me equivoco es una Repsol, en el otro lado también está. Si, es una Repsol. Si, es una Repsol. No. 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 Bueno, dos kilómetros, salida 49 hacia la nacional 331. Y eso es Monturque, estáis viendo, ahí al fondo la casita blanca, típico pueblito andaluz, calle muy estrechita, todo muy estrechito, para que haya sombra. Y esta es nuestra salida. Y ahí abajo vamos. Si no me equivoco. Gracias. 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 No viene nadie por la izquierda, pues nos metemos. No viene nadie por la izquierda, pues nos metemos. No viene nadie por la izquierda. Vamos a ver cómo está esto de camiones. Bueno, cortamos aquí, ¿vale? Estáis viendo que la empresa está ahí enfrente. Hasta ahora. Buenas tardes, son las 2 y 20 y ya estamos cargados aquí en la cooperativa esta donde hemos venido a cargar, a Corsa. Que la verdad que el trato espectacular, son muy buena gente. Venía aquí y no tenía ninguna duda ni nada porque nada más que entra te explica, tiene que hacer esto, pa, 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 pa. Estas son gente espectacular. Señores, buenas tardes. Hasta luego. Gracias. Son espectacular. Buena gente. Agradable. La carga, pues la carga tarda lo que tiene que tardar porque hay un montón de camiones cargando y descargando, ¿vale? Y tarda lo que tiene que tardar. Yo no digo si es mucho o poco. Yo creo que es lo que tiene que tardar. Los carretilleros de adentro, fabulosos. Sin ningún problema. Le he pedido que la carga fuera de manera, la activa, que fuera de manera tal como se estábamos pidiendo porque tal como la pide el cliente, pues hemos, por lo visto, han parado algún camión y iba con más peso de la cuenta sobre el tiro. Tiro son las gemelas, las ruedas de la tracción, ¿vale? Ahí hasta 11 es pasable, pero los suyos son 10. Yo voy en 9,9. Ahora mismo se ha puesto en 10. Lo he reseteado, ¿vale? Cuando cargo, reseteo. O sea, antes de cargar, reseteo. Y ya cuando arranco y salgo, pues ya sale con... Está en 10 clavados. Genial, vamos. Llevamos 23 toneladas. 23 y algo. Está perfecto, vamos. La empresa me pasó un plan. Y me pasó un plan de dos palés. Dos palés de punta. O sea, a lo ancho, pero puesto en el centro. Después dos palés puestos normales. Después uno. Dos. Uno. Y yo la otra vez cargué así. Y se me quedaba con 11 toneladas. Que no está mal, ¿vale? Pero se me quedaba con 11 delante. 11 y algo. Y esta vez le he dicho que me meta 3 de punta. Y a partir de ese 3 de punta, 2, 1, 2, 1, 2. Y para atrás. Y a partir de ese 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Hasta llegar a 26. Y hemos llegado casi hasta la cola. Como si lleváramos 33 palés, vamos. Yo creo que está en 9,9, 10. 9,9, 10. Está equilibrado. Perfecto. Además, eso se nota cuando empiezas a mover camión y demás. Se nota. Si vas muy cargado de adelante. Cuando termine a mi compañera le diré. Digo, mira, el planning este que me pasaste. Lo suyo que para esta carga sea en vez de 2, 3. Le he puesto su barra de freno atrás. Lleva el precinto, el cable tir. Lo lleva puesto, ¿vale? El cable tir es un cable de acero que se mete por todas las anillas de la lona. Para que no se pueda abrir, ¿vale? Entre comillas. Porque ya ves tú, una cizaña le hace al cable tir así. Y lo cortan, pero bueno. Te piden de ponerlo y tienes que ponerlo. No hay tutía. Le he puesto el cable tir. Ellos le han puesto el precinto. Y listo. Nos vamos para la Junquera, que el sábado tengo los papeles allí preparados. Y nada. Ahora, ya lo sabéis. Vamos dirección Córdoba. Por la A45. Temperatura a 31 graditos. Ha hecho calor. Ahí dentro de la nave donde se carga ha hecho calor. Yo, vamos a ver. Yo no cargo el camión. Lo cargan ellos. Pero, si estoy dentro, ¿por qué? Le tiro los antideslizantes. Debajo de los palés. Lo que está ahí. Primero para sacar las dos cajas de fruta que llevo. Una con la carraca y otra con la cincha. Y he sacado todos mis antideslizantes. Y tal como ellos van metiendo palés. Yo les voy tirando antes las gomas. Y ellos tiran los palés en lo alto. Tira. Tira una forma de hablar, ¿vale? Ponen los palés. Y ya está. Vamos a uno más tranquilo. De que eso no se va a mover. Aparte de que hay que llevarlo por ahí arriba. Aquí había varios que estaban haciendo carga nacional. O sea, no, pero si eso no se mueve. ¿Para qué le va a poner goma? Digo, ya, pero la goma es para salir. Ah, que tú vas, ¿a dónde vas? Digo, a Suiza. Digo, entonces sí, sí. Pónsela. Otra cosa es que esta carga no se puede atar. ¿Vale? Porque son latas que van encima una de otra. Con unas capas de cartón entre medio. Si tú le metes una carraca a eso y le presionas. Con la de miles de kilos que mete de presión la cincha y la carraca. Pues imaginaos. Eso la chuchurre, vamos. La revienta. Eso no se puede atar. Si van flejadas con plástico, ¿vale? Las colocan en palé y después las meten en una máquina y las flejan. Flejar es darle vueltas con plástico de este transparente, de film. Como el que tenemos en las casas para liar muchas cosas de comida y eso, pues igual, pero a lo bruto, a lo grande. Habréis visto que lo hacen con las maletas en los aeropuertos, pues igual. Una máquina parecida. Bueno, ahora vamos a parar en los mellizos, en el Guarromán, en el Altico, porque no tiene, bueno, tiene pero no bastante, me lo marca, líquido limpia para brisa. Y ahí tiene la empresa cuenta y vamos a coger un par de garrafas de líquido limpia para brisa. Va clavado, tío. 10 toneladas. 9,9, 10. 9,9, 10. Perfecto. y � una 2 1 1 2 había pensado de tirar cortando por ahí por cabra por nacional y demás y salía ahí a bailar pero no sé yo con esta carga no me fío yo de pegarme por ahí por nacionales curvote, cuesta, sube, baja, la carretera, vuelca para acá, vuelca para allá esto es autovía y ahora enganchamos ahí en Córdoba la A4 y listo es más seguro bueno pues llevamos 10 minutitos, ahora cortaremos y grabaremos un poquito más para adelante y cuando lleguemos a los mellizos ahí grabo para que veáis dónde está eso y cómo es vale hasta ahora bueno pues ya estamos por aquí ya veis los carteles de la Andamú Linares, Baño de la Encina y estamos a 7 kilómetros y un poquito de la zona de Guarromán y dónde está el altisco y el área de los mellizos hay una repsol y tienda de cosas para camión y demás que ahí es donde voy a comprar el líquido libio para brisa la Volvo y la Scania aquí seguidamente un montón de cabeza aquí ¿eh? de Volvo con las pegatinas ahí de Angles Mall y todo ¿para quién será? bueno no sabemos 5 kilómetros y ya nos queda y me la Ahí ya veis la salida de Warromán, 1000 metros La salida de Warromán, 1000 metros Warromán La salida de Warromán, 1000 metros La salida de Warromán, 1000 metros Aldea de los Ríos, el Altico Ahí ya veis el cartel, vía de servicio 750 metros Pues aquí es donde vamos a entrar Vamos a coger un par de garrafitas de líquido de limpio parabrisas que no tengo y lleva marcando del viaje anterior ya Aldea de los Ríos, el Altico ¿Veis? Security Parking, Repsol Tiene un parking de seguridad ahí Uy, esto lo han asfaltado Han hecho las rotondas mucho mejor y todo Uy, que bien Estaba esto un poquito quebrado Ya veis que todos los restaurantes aquí tienen aparcamiento para camiones y eso Yuma Mira, por aquí vamos a entrar Y nos vamos a poner ahí en el Servirruta ¡Epa! Con los meneos Tanto meneo Al Servirruta es donde vamos a entrar, ¿vale? Aquí está el restaurante Los Mellizos, ¿lo veis? No, vamos a tardar mucho Bueno, pues cortamos aquí, ¿vale? Ahora Compré las dos garrafillas Ya las hemos metido ahí en el maletadito De la izquierda, de la herramienta Después ya esta tarde, cuando ya pare, pues ya rellenaré El depósito de agua Porque ahora hay muchas moscas ahí como pares Y ahora tengo que abrir la puerta Porque el tapón está ahí en la escalera Se va a llenar esto de De graciosas moscas Y esta es la salida Que hay que hacer para tomar de nuevo la La carreterita de Madrid Hacia Madrid Esto se llama Aldea de los Ríos Mira las cabritas ahí Las cabrillas ahí Ah, el cabrero ya para estar Que buen rebañito Y aquí nos incorporamos de nuevo la autovía Y estamos, para vuestra información A 103 kilómetros Una hora y diez Una hora y cuarto De Coger la A43, ¿vale? La salida a 170 En Manzanares Ahí nos desviamos Dirección Valencia Y a ver hasta donde llegamos 36 graditos Que se dice rápido Me he tomado una botellita Esta de Salmorejo Pequeñita Del supermercado verde Que está muy buena Y tengo otra más Pero esa ya me la guardo Para hacerme Un poquito de Salmorejo Con huevo picado Y un poquito de atún Que está Delicioso Chorroncito De aceite de oliva Y eso está Vamos De muerte Vamos a adelantar, ¿no, compañero? Vamos a esperar un poquito Le hemos hecho pantalla Al compañero Para que se meta El compañero también lleva El precinto Ahí atrás puesto El señor del frigo Llevo una merche Bien, vamos a esperar un poquito nos adelantamos tenemos que esperar un poquito para terminar de rebasarlo entero y volvernos a la derecha un poquito más un poquito más y ahora a Carolina 6 kilómetros ya lo he dicho que estamos a 98 kilómetros ahora mismo de Manzanares ¿vale? de la A43 vamos a bajar aquí que no nos ve el sol son las 5 menos cuarto ahora casi ahora casi a lo mejor el compañero del frigo nos adelanta ahora si no va muy cargado que yo creo que sí que va bien cargado que lo hemos adelantado nosotros el Mercedes no nos va a adelantar pero un Renault serie T que viene ahí atrás si se ha puesto a adelantar ya el Mercedes y nos va adelante también nosotros se ve que viene más ligerito y el Mercedes también se ha arribado ya se ha llegado a pegar casi vamos ya se ha llegado a pegar casi vamos No, deja Es que el Volvo ese va Irá súper cargadito Y Y lo vamos a adelantar hasta nosotros Y el Serie T Le ha levantado un poquito el pie Para dejarnos nosotros Y se ha quedado un poquito ahí colgado Y ahí va un pañalón Le vamos a dar las gracias ahora Al compi Le vamos a dar las gracias Tercer carrilla también he cogido y todo Vamos para arriba ahí Uy, los rollos de hierro que lleva este Madre mía, va bien cargadito Va bien Los rollitos, niños Ay, los rollos Y este Nosotros lo vamos a echar A la izquierda aquí Para que el compañero este Le dé para Para meterse en el carril Porque se le acaba Traemos otros canias pegados al culo Vamos Madre mía Cómo está la subida hoy Cómo está la subidita hoy Venimos todos Una subidita de caer No, ya me vas a cortar Es que algunos que no te hacen Ni una seña, tío Para dejarte de pasar Venga, tira Churra Es que Qué trabajo le cuesta De levantar un poco el pie Y darte un toque de ráfaga Para que te puedas meter tú No Pues lo que hace es Seguir tirándose por abajo Ay, Dios Compañerismo del bueno Y ya pues Uno detrás de otro Ya no te dejan Ya no te dejan de meterte No te hacen ni una rafa Nada Pues compi Tú vas a frenar Es lo que hay La angonía de Era el pañalón O la cisterna Que venía para abajo Dejándose de caer Amigo Hay que ser un poquito Compañero Si ve que hay un compañero Que se ha quedado ahí enganchado Frena un poquito Lo que sea Darle un toque de ráfaga Y que se meta Pero es que Somos, tío Yo eso lo hago Y me habréis visto En muchos vídeos Hacerlo Vamos, antes lo he hecho Le he hecho pantalla Al frigorífico En vez de coger y cerrarlo Porque voy más rápido que Le he hecho pantalla Para que no entre En coches por detrás Y le he hecho una ráfaga Digo, venga Adelanta Se ha metido Y ha adelantado A la cisterna Pequeñita Que llevamos delante Pero Hay que tener Un poquito de compañerismo Estamos todos En el mismo barco Ahí va la Harley Ahí va la Harley M Arquitectura Interiorism ¿Veis? Eso tampoco Está bien Te queda Para adelantar Al otro Tela, ¿no? Si viene muchísimo más rápido Te da tiempo A que estás delante Y después meterte tú Le ha cortado el paso Total Vamos ¿Veis? Es que le ha cortado Todo el paso Ha calculado mal Le podría haber dado tiempo A esperarse Dejar de pasar Al Volvo Ese Que veis como va Muchísimo Ese va Si no va vacío Si lleva un eje levantado Y todo Si ya está vacío Si te hubiera adelantado Te hubiera arrancado Las pegatinas Y te da tiempo a ti A después Adelantar al otro Que va más lento Pero bueno Cada uno toma las decisiones Oportunas Bueno Dejamos aquí No ve que peña Le estoy dando a la gente Trece minutos y algo Hasta ahora Buenas tardes Hay un tramito de obra Ahí en Valdepeña Y ya he pasado Unos pocos kilómetros Dos, tres kilómetros De Valdepeña Y ya estáis viendo Hasta donde llega Madre mía Había un compañero mío De Worden Ahí metido En la En la retención Terrible Son las 5 Y 36 6 menos 25 De la tarde 32 grados Y estamos A 22 kilómetros De Coge la A43 Eso significa Que estamos A puntito De llegar A Manzanares Pues Vamos a ver Yo veo bien Veo posible llegar Una y media Una y media Yo veo posible llegar Al área Del Bajo Hebra Vamos a ver Si no me fallan Los cálculos Agua No me fallan I si no me fallan No me fallan No me fallan De la tarde No me fallan No me fallan De la tarde ¡Epa! Solecito que entra por ahí al lado Hotel, sala de fiesta, pirámide Muchas chapas veo yo ahí ¡Para tapar el aparcamiento! ¡Mamá, qué calor! Pues no lo he dicho, pero llevamos la misma mercancía que la otra vez de Morón Aceituna negra, hojiblanca, sin hueso Deshuesada Que la aceituna no nace negra Es un tratamiento lo que se le hace para que se ponga así Que es una oxidación No estoy seguro Pero no hay aceituna negra natural Es un tratamiento que se le hace a la aceituna para que se ponga de ese color A mí me gustan las aceitunas partidas, las aliñadas, las partidas Aliñadas Están buenísimas Y aquí hay otra sala, sala Charlie Los Ángeles de Charlie Ahí está Los Ángeles de Charlie Los Ángeles de Charlie Que poquito falta ya Para coger la 43 señores 207,9... 2079, eso es 28 208 el litro de gasoya 8010 el litro de gas томada 20 otras 202 el litro de gasλά 221 min 4 232 el litro de gasolina 231 el litro de gasolina 233 por la nay Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y es que esta chicharra, vamos. Me he comprado, de hecho me he comprado una protección 50 para echármela. Pero se me ha olvidado echármela después de ducharme. Los brazos y la carga, se pone a cargar uno ahora a pleno show o a descargar. Es bueno echármela. Oye, oye, oye. Oh, Mustang. Un poquito Mustang. Tira. Tira hasta... Estoy pensando, ¿vale? Me quedo callado porque estoy dándole vuelta a la cabeza. Que tirar hasta el área del Delta del Ebro sería llegar allí a las 10 y pico, las 11 de la noche. Mala hora para aparcar, ¿no creéis? O sea que vamos a tirar para adelante. Hasta una hora prudencial. Y después... Vamos a esperar que el sopaje un poquito más. Porque de aquí a allí yo creo que hay unas 5 horas y algo, ¿eh? Que las tengo, ¿eh? Las tengo. Pero... No, no, no creo que las tenga. Si hago la descanso de media hora... No, no las voy a tener, no voy a llegar. No. Porque si hago el descanso de media hora, esa media hora de descanso también se va en disponibilidad, ¿vale? O sea que... Perdón. Que ahora con el micro escucharéis mucho más. Ahora cuando pasemos el área de Manzanares, perdón, el cruce de donde tengo puesto la banderola, en la entrada a la 43, ahí ya me marcará cuánto me queda al área de Delta del Ebro. Y ya está. Almero. Tenemos que la Armsahag. Cuando se va rompiendo las cosas. Estoy bien. Y ya está. Puedo hacerle angelically. En materia desde aquí. Cuando se metía claramente dando la geben. Su salón de aquí lo muroñe. Pero... Yo me quedo cuando lo hubo. Y ya pues calcularé Pero vamos, no voy a llegar Ni queriendo Pensándolo mejor y calculando mejor Que vale, no llego Lo que sí vamos a hacer es esperar a que caiga más el sol Para parar Y ya en la A43 A ver si podemos llegar Ahí hasta salir de Castilla-La Mancha Pasar el pantano este grande que hay Que ahí ya empieza Valencia La comunidad valenciana Y en una de esas áreas grandes que hay por ahí Pues paramos Ahí hay áreas grandes Y puedes parar sin problema Ahí está la cosechadora Le hace falta una miguita grasa a esa quinta rueda Le hace falta un poquito de grasita A ver la piscinita buena ahí Y en la pillara Mi chiquillo ha estado en la playa hoy Con su abuela, sus primas No, vea Se le habrá pasado el tío Pipa Vivimos cerca de la playa Nosotros y su abuela también Y un paseíto andando de 200-300 metros Y estamos en la playa Yo creo que menos de 300 metros Pero bueno Ya está allí en la playa El campeón En la segunda quincena de julio Cojo yo vacaciones Y Va a ser eso Playa Piscina Playa Piscina Playa Piscina Un poquito de playa Un poquito de piscina Así va a ser Vamos a ver aquí que me está dando guerra. Madre mía, el de la cosechadora viene pegado atrás que yo creo que me está limpiando el portón. Vamos, saca la mano por la ventanilla y me toca el portón del camión. Viene pero pegadito, vamos. Y aquí está ya la salida nuestra. Esta es la de la gasolinera. Ahí va con los 4 y 3 emitentes puestos. Desde que se ha incorporado, desde que se ha incorporado a la carretera va con los 4 y 3 emitentes puestos. No se ha coscado. Ahora que el sol ya lo vamos a tener a la espalda, voy a intentar alargarte yo a ti, que ya me estás poniendo de los nervios. Ya me estás poniendo de los nervios. Entraron dos. Ahí, cuando estuve cargando, entraron dos. Ya he largado una, he conseguido largar una. Ahora vamos a por la segunda. Cuanto se pose aquí a la altura del cristal, se baja un poquito y con la mano haces así, ella sale a volar y el efecto de succión para afuera, a jugar. Bueno, pues ya estamos en la 43 señores. Llevamos 16 minutos grabados. Ya cuando vaya, más o menos, tenga pensado dónde voy a parar, pues grabaremos un poquito, para llegar al área y eso. Hasta ahora. Se me ha olvidado grabar la entrada al área. En Villarrobledo, ¿vale? Ya grabé aquí la entrada y la salida. Hice aquí una noche, un descanso de noche. No, de dormir. Ay, la musiquita. Fuera. Ya no va a saltar. Y si salta, o sea, ha saltado porque pisó la línea y estaba activado lo de las líneas. El avisador de carril, de cambio de carril. Lo he desconectado. Y nada, vamos a tirar más para adelante. Ahora mismo ya estoy a 600, no llega a 700 kilómetros de Hertz. O sea que con un tirón de nueve horas llego. Pero vamos a tirar una horita más, un par de horas más, yo que sé. Vamos a ver, me he tirado para adelante a ver hasta donde me apetece tirar. Porque a la Junquera ya no voy a llegar con las oficinas abiertas, está más claro que el agua mañana viernes. O sea que por mucho que yo tire ahora y por mucho que yo arrancara a las nueve horas. O sea que ya, mi compañera me ha dicho que me dé, ha llamado para que deje los papeles allí en el buzón que yo recojo el sábado. Esta es nueva. Este transitario es nuevo, la primera vez que voy. No está en el mismo edificio que los dos últimos. El amigo Rubén estaba escuchando unos audios de él. Está en República Checa. Estaba el tío cenando en un autohof. Sartén del camionero. Y me dice el tío, y me han traído una sartén. Te digo, hostia, ¿qué quieres que te traigan? ¿Una sartén del camionero? Pues el plato del menú es sartén del camionero, ¿vale? Y le han traído la comida en una sartén. Literal. A ver si nos cruzamos, porque él viene por abajo por aquí, va a descargar en Tarragona y por abajo tiene tres descargas por abajo. A ver qué me dice. Si nos vemos o no nos vemos. Y nada, 31 graditos. El aire está caliente, vamos. Sopla caliente por aquí, vamos. Me he bajado a echarle un vistazo a las cantoneras largas de Metro y Argo, ¿vale? Que las tenía en el semiremolque, las he sacado y las he puesto. Yo fuera tengo ahí un porta, un porta lama, un porta tabla, que está aquí a la izquierda del remolque, y ahí llevo 16 tablas metidas, con sus pasadores y unos candados, ¿vale? Para que no... El que las venga a robar, si las viene a robar, se las va a llevar. Rompe el candado, lo que haga falta. Pero bueno, yo no facilito la cosa, yo pongo los candados. Y hoy, cuando he ido a cargar ahí en Monturque, pues he quitado los candados, he sacado seis lamas para afuera, he metido los ángulos, o sea, las cantoneras grandes las he metido y le he metido las seis lamas. Y después he puesto los pasadores y los candados. Y encima, por más seguridad, he metido una carraca pequeña que yo tenía, la he metido por detrás a todas las baldas, a todas las lamas, y más al ángulo. Y lo he apretado y me he bajado a revisar, le digo, está perfecto, no se mueve aún. Y nada, pues atrás tengo la caja de frutas con las caracas y la otra caja de frutas con las cinchas. Estos descargan por atrás también, ahí en Suiza. Pero tienen dos muelles nada más, es una empresita pequeña, tienen dos muelles. Y antes de acular tengo que llegar a aparcarme allí. Y tienen que ver que está el precinto puesto, porque llevo un precinto puesto. Y una vez que quité el precinto, pues, que rompa el precinto delante de ellos, abrí las puertas y ya acular. Porque si me hacen de acular en el muelle número uno, que está pegado a la pared, como acule ya no puedo abrir la puerta. O sea, que hay que abrir puertas antes de acular. Y es pejiguera, ¿por qué? Porque es una calle de doble sentido, muy estrecha y pasan autobuses de línea por ahí y todo. Ya ves, la otra vez me pasó. Se tuvo que parar el autobús de línea mientras que yo abría las puertas y aculaba. Porque para qué te van a decir en el muelle número dos, ¿no? Que no tiene puertas y puedes acular y meterte para adentro y después abrir las puertas tranquila. No, te tienen que poner, te ponen en el complicado. Y estaban los dos vacíos, ¿eh? Cuando yo llegué. Las viñas como están, ¿eh? Están verdecitas ahí, tachando uva como... Bueno, estamos a 193 kilómetros de Valencia, dos horas y cuarto. Son siete y media, ocho y media, nueve y media. Muy tarde, va a meterme ahí en Valencia a buscar un área. ¡Ambulancia! ¡Ambulancia! ¡Fさpr interests! Tengo que poner una tirita aquí, tengo un padrastro en el dedo gordo y fue el otro día recogiendo las cinchas de cuando descargué el último tractor ahí en el pueblo ese pasado Badajoz recogiendo las cinchas ya había bajado el techo y todo doblado lona pues me quité los guantes porque con los guantes puestos no es que no veas se te engañan no pues es muy complicado tardan más todavía pero qué pasa pues de que tanto roce de tensar la cincha de rozarme aquí me sacó un padrastro ahí que no veas yo el dedo me empezó a sangrar allí y todo me sangraba el dedo porque la tela esa de la cincha es dura y los bordes vamos va en cuchilla y son veinticinco por cada lado cincuenta pues claro cuando ya lleva la mitad hecha me miré el dedo y digo madre esto que es ya ha empezado y lo malo es que como se te ensucia la mano pues ya se te infecta y rápido me lavé y tengo ahí cristalmina de esa y me eché cuando me lave las manos muy bien y demás me eché un par de spray de esos de cristalmina y no pero me duele tengo una tirita pero bañando a mi chiquillo que los días que yo estoy descanso ahí lo baño yo porque tiene que ser todo papá es todo papá papá va al baño a cagar tío papá a lo que sea papá es más gracioso tiene un arte ya cuenta en inglés hasta 100 tiene cinco años y cuenta en inglés hasta 100 desde que tiene un año está apuntado en la academia inglés la madre también habla inglés habla y escrito perfecto pues eso le facilitan mucho las cosas y además todos los dibujos que ve todo lo que se ve él ve en inglés en los baños las canciones de sus clases de inglés puestas y suma en inglés también one plus one plus one is his goal three es un máquina hasta con los cinco añillos a los momentos que se enfada como me enfado se pone así con una cara pero yo no me enfado me quedo mirándolo y a ver quién aguanta más sin raíces y cae rápido es un artista ahora tenemos la churrería al lado de la casa en obra y no podemos ir a desayunar los dos días que yo estoy ahí no podemos desayunar en la churrería que nos gusta ir a comer churros con chocolate chiflan los churros al tío pedimos un par de pitufitos cada uno y él se come medio pitufo suyo y se clava dos tres churros el tío mojándolo en nutella no en chocolate de taza sino en nutella que le ponen una tarrinita de nutella vamos se pone ciego los otros tres churros me los como yo y el pitufillo y medio también me lo zampo yo a ver cuando termina la orilla trabajo en arcén derecho kilómetros 160 a 170 10 kilómetros tío en arcén derecho bueno no hay mucho tráfico como ya veis esta carretera siempre está tranquila ahí se me está acercando por atrás un serie t un Renault que viene un poquito más largo que nosotros y lo veo ya hace rato que lo llevo viendo es burdeo y se va acercando se va acercando se va acercando ya mismo ahora les estoy para adelantando pues nada compañero otra vez vamos a suiza vamos a ver si hacemos allí cabotaje si nos sacan para afuera hacer en Francia un cabotaje para Alemania parte norte de cerca de Mannheim o cargamos en suiza para acá directo no tengo ni idea las dos últimas veces que he estado en suiza ha sido intento sacarme a Francia cargar en Francia para subir cerca de Mannheim se hemos hecho un cabotaje esta vez pues no sabemos ya veremos esta vez vamos directamente al cliente llevamos una carga que va a un cliente directo no es como la anterior que fueron dos descargas una en el puerto de Basel y la otra en Aiglis que es la primera vez que iba al sur de Suiza y salí por una frontera a 80 o 90 kilómetros de donde estaba Aiglis salí a Francia y a una departamental que nos llevó a Besançon y ya de Besançon a Colmar y en Colmar en un pueblecito pegado al ring ahí cargué dos bobinas de aluminio ya lo habréis visto en los vídeos la verdad que es súper rápido eficiente medidas de seguridad muchas muchas pero rápidas y sencillas de ejecutar además hay un tío encargado ya lo he visto en el vídeo bueno en el vídeo no lo veréis porque no lo grabéis grabo cuando entro un poquito así dentro y hay un operario que está encargado solamente expresamente de que tú cumple las normas de seguridad él no hace otra cosa bueno os miento si llega vamos a quitarle un par de kilómetros que nos adelante el compañero de del Renault rápido de Consa he sacado las dos mosquitas cuando he llegado he conseguido sacar las otras pero mientras que me he bajado y he subido la vez que me he bajado a ver cómo estaba eh lo de los las cantones y eso que os he explicado pum se ha metido otra tío mira que son rápidas tío bueno ya no ha adelantado si churritas ahí a medio metrito te metes se va cargado de fruta no sé lo que lleva pero eso es fruta seguro y ese hombre está nada más que pendiente que tú cumpla las medidas de seguridad que hay allí vale que están en un mural que hay allí estás todo fotografiado todo lo que tienes que hacer él llega eso sí llega y antes de que te baje ya has parado tu camión dentro del primer aparcamiento porque antes tienes otro vale y te dicen aparcan el primero ya te ha abierto el portón de atrás y te ha arrimado una escalera especial que tienen ellos no quieren que tú saques tu escalera ni la que tengo yo de aluminio dentro ni la que lleva el semi remolque no una que es como una escalera vamos una estructura de aluminio grande con barandilla bueno y tú le tienes que subir ahí y ponerte en medio para indicarle al del torito que pone la bobina en el central en el remolque las gomas te las pone en ellos vale yo llegué ya tenía el tío la puerta abierta me bajé tenía el tío la puerta abierta y le caí la puesta me dice abre el lado derecho hacia adelante abrí el lado derecho hacia adelante me dice quité las lamas de los dos huecos de en medio vale las maderas bueno las lamas vamos a decirle lamas quité las lamas de los dos huecos de en medio me dijo no toque el pilar porque yo iba a quitar el pilar me dice no, no hace falta y me dice ahora súbete a la escalera y mira que se centra la bobina al remolque y es tu función y él mirando que tú estás haciendo eso ya está, no hace una cosa y venía otro muchacho que era que el torito estaba de práctica estaba aprendiendo a manejarlo vamos a ver el chaval sabía manejarlo pero no estaba muy lucho en el tema de centrarlo de hecho la primera bobina que metió que fue la de la de la de la de la de 5 toneladas vale estaba torcida porque giró la dirección y la metió a cruzar la intentó enderezar la puso a centrar pero se le quedó un poquito un poquito revirar nada eh, nada centímetros amigos, centímetros bueno, pues suficiente para que en el CMR de vuelta lo pusieran en los alemanes que la bobina no estaba centrada porque mi compañera cuando yo le mando la foto de los CMR lo vio y dice, oye te han puesto ahí en el CMR un sello y tiene dos marcas y dice que la bobina no estaba en centrar y digo, como que no estaba en centrar estaba un poquito torcida porque el chaval estaba en práctica y ya ella se encargó de hablar con el cargador y demás y digo, que no había problema que no es culpa nuestra vamos, yo a te de hecho para que veáis lo curioso cuando estás enganchando las los ganchos de las cinchas en los boquetes del semirremorque el tío te dice en qué boquete tienes que meterlo no puedes ponerlo tú a tu libre albedrío no, 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 no tiene que tener una distancia porque las cinchas las de abajo las que entran por dentro del agujero tienes que meterle tiene que tener una distancia hacia atrás que es la que tiene que marcar ni más ni menos y en los dos lados igual y después las otras tres por encima bueno, ya está son normas de seguridad hay que cumplirlas bueno, voy a dejar de dar la chapa ya que llevo 18 minutos y medio, ¿vale? ahora ya grabaremos cuando esté llegando al área que ya decida de parar hasta ahora son las 19.37 31 graditos